Música Banda de Músicos Bueno, cuando estaban haciendo su presentación Se nos estaba indicando, por favor Un fuerte aplauso público para esta excelente banda Que ahí está haciendo el saludo Excelente, fuerte los aplausos Cada atendido Cada atendido, por favor Cada saludo Fuerte los aplausos, ahí haría también Excelente Su presentación y participación La banda de músicos, la damos Por aquí no es la excepción, fuerte Esos aplausos de agradecimiento Porque nos han hecho bailar Tremendamente bien Muy bien Música 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 Música